Música Niño Dios, que naciste en Belén Hoy te quiero ofrecer mi corazón Niño Dios, tu pesebre quiero ser Y aunque digno yo no soy Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús, como aquella noche En que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús, como aquella noche En que todo cambió Música Niño Dios, hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño Dios, tan humilde y eres Rey Tan pequeño y eres Dios Te quiero recibir Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús, como aquella noche En que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús, como aquella noche En que todo cambió Ven a nacer en mi Jesús, como aquella noche Que mi vida cambió Ven niño Dios, ven Salvador Con tu alegría, tu paz y tu luz Ven niño Dios, ven Salvador Con tu consuelo, esperanza y tu amor Ven niño Dios, ven Salvador Con tu amor Con tu alegría, tu paz y tu luz La belleza del amor del Hijo de Dios Nacido para nosotros, hecho hombre Para que también nosotros, todos juntos Podamos ser uno con él Es el don más grande jamás imaginado El Salvador del mundo Viene a compartir nuestra naturaleza humana No estamos ya solos ni abandonados Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo Guardemos silencio Guardemos silencio y dejemos que ese niño nos hable Gravemos en nuestro corazón sus palabras Sin apartar la mirada de su rostro Si lo tomamos en el corazón Si lo tomamos en brazos Y dejamos que nos abrace Nos dará la paz del corazón Que no conoció caso Este niño Este niño nos enseña lo que es verdaderamente importante en nuestra vida Nace en la pobreza del mundo Porque no hay un puesto en la posada para él y su familia Encuentra cobijo y amparo en un establo Y viene recostado en un pesebre de animales Y sin embargo De esta nada Brota la luz de la gloria de Dios Desde aquí Comienza para los hombres de corazón sencillo El camino de la verdadera liberación Feliz Navidad para todos Les desea el equipo directivo del Colegio Liceo Divina Pastora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!